Música Estamos como saliendo de la cueva, como quien dice, porque empezamos a participar de algunas actividades que están muy buenas. La verdad que este congreso es una apuesta muy linda, la propuesta que se armó con la gente de Agro y algo más. Y nosotros, bueno, como empresa de la región, estamos acompañando porque nos parece que es muy importante esta iniciativa. Y bueno, como Pierre Santi, ¿qué traemos? Trajimos el Draper, el DF2000, que la gente lo puede ver, lo puede conocer, personalmente acá, pero por supuesto lo pueden conocer a través de las redes, de nuestra página web, de los testimonios de los clientes, que es el producto que realmente el año 2020 logramos sacar nuevamente al mercado con una nueva apuesta en la fabricación de los Draper Pierre Santi, 100% fabricado por nosotros, con un alto contenido de innovación y de renovación, sobre todo tecnológica, en el producto. Que la verdad que la demanda la ha aceptado muy bien, el mercado viene respondiendo bien a este producto con clientes que están en situaciones de cambio de cosechadoras y pueden acceder al Draper Pierre Santi o no cambio de cosechadoras y renuevan la plataforma. Entonces, estamos como muy bien encaminados en ese punto. Hoy las empresas seguimos trabajando a capacidad plena, con la demanda, digamos, prácticamente cero stock, sino que lo que producimos se entrega y observamos que, bueno, como que se va a empezar a normalizar seguramente esta demanda en el corto, mediano plazo, lo cual también está bueno, digamos, que se mantengan estos niveles, pero de una manera un poco más normal, digamos. Hoy participamos, digamos, yo por Pierre Santi, pero en realidad como miembro de AFAMAC, compartimos, digamos, un poco la situación por donde va atravesando la industria. Estamos también queriendo ir un paso más allá porque entendemos que esto es coyuntural. Queremos trabajar y estamos pidiendo un resguardo, digamos, al futuro de lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola, con la ley de maquinaria agrícola que venimos impulsando desde nuestro sector, para qué, para generar reglas de jugos claros en todos los actores que estamos inmersos, digamos, en este sector, ¿no? Lo nacional, lo importado y definir realmente cuál es el componente mínimo nacional, entre otras cosas, para que un producto sea considerado nacional o importado y que de alguna manera goce los beneficios para el fabricante y, por supuesto, para el productor. Y bueno, nosotros somos una fábrica que ya tiene 65 años, Olimpón originalmente fabricado motores. Hace 20 años nos emprendimos una conversión en la empresa fabricando transmisiones agrícolas y hoy, por suerte, por la aceptación que tuvimos en el mercado nacional y algunas fábricas internacionales, podemos estar abasteciendo de componentes, ¿no es cierto?, a las terminales de maquinaria agrícola. Participamos desde una desmalezadora hasta un draper, sembradoras, cosechadoras, cegadoras. Hoy la transmisión agrícola tiene mucho de mecánica, pero también hemos incursionado en la proporción de electrónica e hidráulica a nuestros equipos mecánicos, ¿no es cierto? Hoy, mecánicamente, la transmisión por sí sola ya no tiene posibilidad de subsistencia. Nosotros estamos con 50 personas trabajando en la planta de Marcos Juárez. Tenemos una capacidad instalada al 100% y un plan de expansión para los próximos dos años de aumentar nuestra capacidad instalada un 50%. No hay que renegar y hay que saber que hay que brindarles soluciones al productor agropecuario. Nosotros hoy le proponemos a la fábrica entregarles todo el conjunto de la mecánica acoplada a la electrónica. Muy interesante, la verdad que es un desafío muy grande del equipo que armó este proyecto de Congreso. La verdad que es muy bueno. Y es la primera experiencia post-pandemia, si se quiere, o dentro de la pandemia, y con una característica de la búsqueda de la continuidad, lo cual hace que a Marcos Juárez le dé un lugar de relevancia en la región y en la provincia. Y eso es muy importante. Hemos hecho una regional juntamente con un centro de la provincia de Santa Fe, que es acá nomás Tortugas, y hemos constituido la regional 8 dentro de la estructura de la cooperativa. Ello implica recorrer casi 300 kilómetros, digamos como eje central a la ruta 9 hacia el lado de Córdoba, donde hemos tenido diferentes unidades de negocios, donde tenemos diferentes unidades de negocios y oficinas comerciales. Y la idea es insertarla a la cooperativa dentro de la provincia, inclusive llegando hacia el corazón de Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué? Con servicios, con toda la paleta de productos que tiene AFA. Y justamente, bueno, un desafío importante. Y gracias a Dios, este año nos fue muy bien, donde el acopio que hemos traído de la zona de Córdoba es muy importante. Y bueno, cada vez más afianzar la cooperativa y prestar más servicio a todos los productores de aquella zona, ¿no?